Algo representativo a lo que puede ocurrir en otros centros de urgencias y de atenciones primarias varias en la Comunidad de Madrid es que ha muerto un hombre en un centro de urgencias sin médico en Majadahonda. Bueno, pues llegó a pie al Centro de Continuidad de Ciudadanos de Enfermería de Majadahonda tras sufrir una parada cardiorespiratoria y bueno, pues solamente contaban con personal de enfermería, así como un celador, quienes hicieron una maniobra de reanimación sin poder usar fármacos al no haber presencia médica. ¿Por qué pasa esto? Pues bueno, ya os recordamos, aunque hicimos un especial sobre este tema, que desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se decidió reorganizar las plantillas de los puntos de atención continuadas y abrirlos sin presencia de plantillas completas, o sea, sin parte del personal médico. Se reabren 80 centros de urgencias extrahospitalarias con la plantilla de 40. Tanto los servicios de atención rural como los servicios de urgencias de atención primaria que atendían a las ciudades pasan a convertirse en puntos de atención continuada y centros de continuidad de cuidados de enfermería. Esto ya os lo digo, que lo contamos con profundidad. Esto es un desastre no solamente para la gente que enferma, sino también para el personal sanitario que se pusieron en huelga, si no, o sea, ya lo recordaréis, la última María Blanca, porque les mandaban un mensaje para ver dónde tenían que trabajar dentro de cuatro horas. Así extremas son las condiciones de los sanitarios y las sanitarias pospandemia. Efectivamente, y de hecho, en la Comunidad de Madrid, y según datos del Sindicato Médico Amits, hay 18 centros en situación crítica con casi medio millón de pacientes sin médico asignado. Tenemos que decir, sigue habiendo médicos que tienen menos de dos minutos por paciente. Entonces, bueno, pues que no tener consulta asignada también nos refresca un poco la situación en la que vivimos. Por cierto, sería endémica en la misma aplicación de filosofía en otras comunidades autónomas en caso de suceder la debacle final, que sería el gobierno pepero a los mandos. ¿Esto es así o no, Nerea? Hombre, claro, sí, lo estamos comprobando. Hay que ir haciendo hemeroteca de todo lo que ha hecho el PP en la Comunidad de Madrid, poquito a poco, en los centros de atención primaria, en las listas de espera, en las urgencias, para que estén así. Esto no es una cosa de Ayuso, no es una cosa de ahora. Es una destrucción paulatina y programada y una derivación de todos los servicios sanitarios, que son un derecho fundamental de todas las ciudadanas y los ciudadanos, a la privada. En la privada, hija de mi vida, te recuerdo que aunque tengas 70 eurillos que te sobren, porque ya a la privada no estás solamente siendo arrastrada la gente que puede permitírsela, sino la gente que no, porque lo primero que pones por delante de todo es tu salud. Entonces, hay gente ya en la privada que no se lo puede permitir, pero que aún así están en la privada porque consideran que no tienen otros medios. En la privada eres, no eres una ciudadana, eres una clienta, ¿vale? En el momento en el que dejes de ser rentable, tengas una dolencia de largo plazo, necesites atención, te van a dejar tirada, ¿vale? Son empresas. Esto tenlo súper presente siempre. Por no mencionar que un trasplante no te lo puedes hacer allí, como muchas otras cosas que ahora nos contará la ministra que no se pueden hacer en la privada. Y por poner otra pincelada a las cuestiones de salud mental, un centro de salud mental que está ubicado en Arganda del Rey se ha quedado sin psicólogas. Ahí donde lo oyes, han tenido que abandonar el pasado viernes su puesto ante la imposibilidad de poder trabajar con unas condiciones mínimas de calidad que garanticen los derechos y necesidades de los pacientes. Llevan seis años ya pidiendo refuerzos urgentes en la plantilla y han dicho que no pueden más, que se van tristes, porque evidentemente llevan muchos años luchando por mejorar esas condiciones, y sobre todo las condiciones, no solamente ellas como profesionales, sino la de los pacientes, pero están abrazadas por tener que atender a pacientes, siendo derivados esos pacientes, muchos de ellos en situación de crisis y de intenso sufrimiento, y que no le pueden ofrecer un medio y largo plazo en una atención psicológica que es lo mandatorio, en un caso de efectivamente una depresión o alguna otra... Una depresión o puede que intento suicidio antes, quiero decir. Este centro, miras las cifras que las ha sacado Comisiones Obreras, daba cobertura a una población alrededor de los 200.000 habitantes. O sea, para que os hagáis una idea, en todo el Sistema Nacional de Salud... 200.000 habitantes, Nereas. Estas cifras también son fuertes, de 6 psicólogos por cada 100.000 habitantes. La media de Europa es de 18.000. A todo esto, no sé si sabéis que no para de crecer la población en la Comunidad de Madrid. Yo pongo este dato porque, bueno, pues puede que en otras comunidades autónomas no ocurra, pero aquí sí, y además se estima que de aquí a 10 años crezca como en un millón más. O sea, de gente que viene... Y, sin embargo, los servicios mínimos de estado de bienestar, pues efectivamente siguen decreciendo. La OMS, por otro lado, para que tengáis también un dato en relación a la salud mental, calcula que hay 11 suicidios al día en nuestro país. Esto de promedio. Y ya en este momento, Nerea, pues yo creo que vamos a incorporar la conversación precisamente para hablar de estos temas porque lo que nos preocupa y ocupa especialmente es la atención primaria a Mónica García, el tema del día. Saldremos mejores con Inés Hernández y Nerea Pérez de las Heras. Todos los miércoles en Podium Podcast. ¡Gracias! ¡Gracias!